Buenas tardes, bienvenidos a mi cuarto vídeo del videoblog, coincidiendo con la segunda semana que pasa aquí, hace justo dos semanas llegué aquí. El tiempo está pasando muy, muy, muy rápido. La verdad es que en dos semanas, y pensar que solo voy a estar en principio aquí cinco meses, es bastante llamativo. Y da un poco que pensar de que el tiempo pasa muy rápido. La verdad es que me lo estoy pasando bien, estoy conociendo a gente, la gente está pasando bien conmigo, poco a poco tengo más confianza con ellos, y bueno, aún me faltan muchas experiencias por vivir, os espero. Hoy voy a hablar sobre mi centro de investigación, ¿vale? No voy a hablar sobre mi vida aún, ya hablaré en el siguiente vídeo. Y bueno, mi centro de investigación, en el que estoy aquí, es el Gardner Institute, que es una foto adelantada, espero que aparezca. Es un centro que es un centro más o menos medianillo, pequeño, asociado a la Universidad de Cambridge, y era un centro bueno, bastante nuevo, pero cada vez es más, bueno, a partir de un suceso que ocurrió en el pasado otoño, es mucho más prestigioso. Y es que su apuntador, el doctor Gardner, que podéis ver la foto también, ha ganado el premio Nobel, el último premio Nobel de Medicina. Es un honor poder verle muchos días, porque además se investiga en el centro de al lado, en el laboratorio de al lado, y veo bastante, y es bastante sorprendente poder ver a un premio Nobel tan a menudo. Choca, sí. Y bueno, es un personaje un poco extraño, así a simple vista, pero la gente está allí muy orgullosa de que, claro, lógicamente el centro sí está fundado por un premio Nobel, que el CDM donde estaba también, pero yo nunca lo he visto. Y bueno, mi jefe es Daniel Sam Johnston, aquí va otra foto suya, que también es bastante reconocido, y tiene muy buenas publicaciones en revistas a alto impacto, así que también estoy contento. La verdad es que el laboratorio tiene gente muy inteligente y me gusta bastante. Yo investigaba en trozofilamenologaster, la mosca de vinagre, un poco friki, un poco raro, lo sé, pero bueno, yo me dedico todo el día a estar con boticitos de moscas, a diseccionarlas, a matarlas, a sacar vírgenes, un poco raro. Y bueno, no es lo que a lo mejor a mí más me interesaba al principio, ni a lo mejor para el futuro, pero creo que estoy aprendiendo mucho con este modelo experimental y me está gustando. Ya lo hice, trabajé ocho meses en Madrid con ello y ahora estoy continuando. Ahora cambio, ahora cambia el tipo de investigación y estudio sobre la polaridad celular durante los primeros estadios de desarrollo, bueno, en principio del óvulo, bueno, del óvulo de mosca. Es bastante interesante, la verdad es que, bueno, he estudiado una proteína específica que no ha sido muy estudiada y lo bueno es que son experimentos relativamente sencillos pero que nunca nadie ha hecho. Y es posible que no dé ningún resultado, pero es posible que dé bastantes. Una peculiaridad bastante interesante de cómo trabajan aquí los laboratorios es que dan mucha libertad a la gente y más, y bueno, como suele pasar en cualquier laboratorio, pero dan mucha libertad a gente como yo que no tiene mucha experiencia, lo que a veces me agobia un poco porque no sé muy bien qué hacer. Me dicen que yo siga mi instinto para intentar encontrar qué debo investigar y bueno, a veces me siento un poco agobiado porque no sé muy bien lo que hacer. Pero bueno, poco a poco cada vez estoy viendo un poco más hacia dónde voy a investigar porque me dan a mí un objetivo, ni siquiera tengo un objetivo fijo y definido, más o menos, pero ni siquiera real. O al menos tengo un objetivo para los primeros pasos y luego ya, según lo que salga, yo tengo que decidir lo que voy a seguir. Es un poco agobiante, sí, como ya he dicho tres veces creo. Y bueno, pero me gusta, cada vez tengo más claro lo que voy a hacer y cada vez tengo más trabajo que hacer, que al principio me aburría un poco porque tenía poco trabajo, pero bueno, ahora cada vez me gusta más. Y bueno, el laboratorio tiene bastante gente, son como 15 personas, está mi postdoctoral, el postdoc que es mi supervisor, me refiero, que es Dima, un Dimitri, un ruso. Luego hay una por acá muy maja, dos portugueses están bastante majos, un hindú, muy majo también, con todo mundo es majo, hay un chino, una china, hay una irlandesa, hay ingleses. Está bastante bien, la verdad, hay un poco de todo, franceses también. Sí, la verdad es que me gusta bastante. Con Daniel, con el jefe, es el que menos he hablado, la verdad es que solo he dirigido como tres pasos con él. Y bueno, poco a poco. Pero la gente está portando bien conmigo y me gusta, incluso íbamos a quedar el día mes pasado para hacer unos planes, aunque luego, mala suerte, se cancelaron, pero ya volverán. Y bueno, este vídeo ya va cuatro minutos y medio, así que voy a pararlo ya. A lo mejor no es muy interesante, pero bueno, es para que veáis un poco lo que estoy haciendo con mi vida aquí y lo que es de mi futuro. Adiós, un beso a todos y el siguiente a ver si cuento algo más sobre los planes que estoy haciendo aquí y sobre mi vida ya más Erasmus y menos investigador. Adiós.